¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Elite 13 Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. En el vídeo de hoy jugaremos a Zelda Echoes of Wisdom, el nuevo juego de la saga Zelda para Nintendo Switch, en el cual, por fin, es la princesa la que tendrá que salvar a Link y a Hyrule de los villanos y peligros que la amenazan. Como fanático de Zelda que soy, este es un juego al que le tenía muchas ganas y estoy seguro de que va a ser una serie estupenda. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita, así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. ¿Te imaginas que para saltar más alto era lo de transformarte en Link o nada? Me imagino, me imagino. Vale, y ahora aquí... El... No, el plot-a-plot no me... No me vale. Las rocas normales. No, las rocas normales tampoco. Eh... ¿El tiburón? Sí, el tiburón sí vale. Vale, pero ves para el otro lado. Pero sal. Sal, que me voy a ahogar con tu polla. Pero ves para el otro lado. De verdad, no tengo una invocación que sea inteligente o qué, tío. Mírale, me viene para acá más que para el otro lado. Es que es tontísimo, de verdad. No te... Ni una invocación. Es... ¿Sabe lo que tiene que hacer o qué? No puedo más, tú. No puedo más. No puedo más. ¿Pokémonos son así como listísimos? Sí. Listísimos, sí. Son... Ultrainteligencia. Máximo. Son los más listos del barrio. ¿Por qué no? Por favor, para el otro lado. Por favor, para el otro lado. Por favor. Por favor. No me caigo, que no puedo más, ¿eh? Por favor. Hostia puta, ¿de verdad? ¿Te puedes no quedar ahí en el borde? Que te he visto antes y para el otro lado. Que puedes. Ay, la virgen. Ay, la virgen. Ay, la virgen, ¿de verdad? De verdad. Pa' acá. Vamos. Mírale. Es que es tontísimo. Es que tontísimo. Es que es súper tonto el cabrón. Lamentable. Lamentable. Dice que no se va... Que se da la vuelta por el chorro. Que no va a ir por ahí. Joder. Pues menuda gracia. ¿Cómo lo hago, entonces? ¿Con un arbusto? ¿El arbusto tapa? No creo. No. No tapo de mierda. Pues nada. Será que no puedo pasar. Pero vamos. A ver. No sepa a dónde saldrá esto. Bueno. Vamos, para otro lado. Ya está. Dice que es el atajo del otro lado. Bueno. Pues si dices que por ahí no hay que hacer nada. Pues nos vamos. Venga. Que nos toca confiar de nuevo en la estupidez de mis invocaciones. Venga. Muy bien. Eres inteligente. Eres la inteligencia personalizada. ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué no le ha dado? Gracias, juego. Joder, de verdad. Está siendo intensito el tema, ¿eh? Sinceramente. Está siendo intensito el tema. Gracias, juego. Gracias por permitirme hacer las cosas. El coso dice... Se hizo lo que se pudo. Bien, el mapa. Venga. Ya tenemos... Ya vamos manejando. A ver. No son tantas habitaciones, realmente. No, de hecho... Son bastante pocas. De hecho, son bastante pocas. Vale. O sea, si voy por aquí... Y si utilizo la llave aquí... Voy directamente a un cofre. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Al cofre que vamos. Oh, mira. Está el... Va a ser la llave grande. Mandahala. Este, confiame. Es Mandahala. Bien. Venga, dale otra. Vaya, te lo comieron. Bien. No sé si lo que... Si será más fácil. Bueno. Que me deglute. Bien. Ya. Ve a echarme una siesta... Que nunca me ha movido. Pepito piraña, sí. Total y Pepito piraña. Vaya, me dieron. Joder. byo. Vale. Vale. よEso, venga. Pero también me ev WOWO bush. Vamos. CFF tuviste que llevarla a la vez. ¿Tienes que hacerla? Puede quell.. Sí, no me quiere dejar echar la siesta... La voy a echar Por mucho que se queje Vale, bueno, ya está Estoy en su punto ciego Ahora mismo estoy en su punto ciego Vale, a ver No, porque eso lo necesito para una urgencia Vale, a ver Sinceramente es que no sé si esto es bueno A ver, tiene pinta de que le estoy haciendo daño Pero claro Oh mira, es que se ha quedado tonto a lo mejor Vale, bien, le he cortado una cabeza Vale, bien, ya está O no Se fue para otro lado ¿Cómo odiaba este boss en el Yule Warriors? También es de lo que más por culo me daban, sí ¿En el Yule Warriors el mandala? Ya, coño Pero era difícil sacar a todas las cabezas Y como Y como te pillas Y como te pillas el golpe Dice Rinua que él Que para él no le parece A ella no le parece difícil Y como te pillas el golpe Te quitaba mazo corazones El Dodongo Si el Dodongo es excesivamente fácil Aquí cada cual tiene a sus favoritos Por lo que veo Vale, oye ¿No había ido aquí a esta sala? ¿Esta sala de Gido? ¿Por qué no me la ha registrado? Ah, porque es de otro piso, ¿no? Ah, vale Porque es de otro piso Vale, vale Entiendo, entiendo Vale, vale, vale ¿Sabes qué te digo? Goku le gana Sí, a ver Goku, obviamente Goku le gana Pero claramente además Vale Pues vamos a ir a esta No podíamos pasar A esta de aquí Para ir aquí Vale Y esta era por Esta era por La puerta de arriba Sí Por la puerta de arriba A la izquierda A mí tocaba pelotas goma Cada vez que se ponía A protegerse el ojo A mí Yo creo que el jefe más cansino De Irule Warriors Es el durmiente Ese yo creo que es el más cansino Ese y Y el Ganon fantasma En el definitivo El durmiente Sí que me tocaba Las narices un montón Sí, también era una mierda El durmiente Sí, sí, sí El durmiente Me tocaba los huevos Sobremanera Pero claro Comparado con su versión original Es un campo de flores A ver si La versión de Skyward Sword También era Una patada de los cojones Vale Cofrecito Cofrecito fácil ¡Otro huevo dorado! ¡Qué bien! ¿Solo era para esto esta sala, tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ha gastado una llave Solo para esta mierda? ¡Joder! Bueno, pues Ahora podemos ¿Dónde tenemos que ir? ¿Con esta escalera de aquí? No, esta escalera de aquí Te subía arriba Es la escalera de aquí Vale Pues Ah, mira Por aquí abajo Vale, ya he visto Dónde está la La salida ¡Oh, no! Me han cerrado la puerta por detrás Vale Me lo veo venir Pon las estatuas En el sitio correspondiente ¿Verdad? Entiendo que Estas no cobrarán vida Pero las puedo mover Puzzle de parvulitos ¡Hala! ¿Con esto se abre la puerta? No No Entonces ¿Algo más? Uno sí y uno no No ¿Por qué? ¿Puede El otro en lugar de esto? Bueno No Pues no era tan de parvulitos Al final Al final No era tan de parvulitos Al final No era tan de parvulitos A la vez A la vez Que se muevan No se mueven Que se muevan y pisen a la vez ¿Cuál? Ah, sí, vale Vale, creo que ya lo he entendido Claro, es que la estatua esta se mueve si la uso yo, ¿no? Estoy espeso hoy, ¿eh? Me estoy dando cuenta La verdad que estoy espesito hoy Sí No, oye La verdad que estoy en muy poco wisdom Vale, ya está Vamos, seguimos por aquí Otro telaporte Vemos que no, veo, veo que no, que no dejan la costumbre de transporte cada dos salas No vaya a ser el que te pierdas Es que mirad Una sala, dos salas Y es que Una sala Bueno, esta sala Aquí, una sala Dos salas Y esta tiene un de transporte, aunque esté abajo Tres salas Esto es impresionante Esto es impresionante Mucho eco es poco wisdom, sí Siempre Siempre wisdom Nunca es wisdom Vale, y esta vaina solamente es para llevarnos a otra sala que va para afuera ¿Qué te parece? Tengo aquí otra entrada Vale, y tendré que hacer lo mismo, entiendo, ¿no? Ahí no quiero ir No, para ese lado no, tonto Eh, que lo he hecho bien, tío Vale, ahora sí Vale, enemiguitos Ay, que me quemo Bien, buena, bien Así me gusta Dispares y le hagas gaño Uy, está machacando Vaya Bien Perfecto ¿Caerán corazones? Sí Perfecto Bueno La camita Que hay que echar una siesta Después de pegarse Vámonos Vámonos A dos salas Otro teletransporte Qué lástima que no esté la carta del reto Así te obligamos a pasarte el juego sin camas Ja, 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 ja Veamos Parece que vamos Encendiendo aquí cositas Vale, aquí hay una puerta cerrada Vale Y por aquí entiendo Que tengo A mí ya es un puente Vale, vale Bueno, vamos a subir con agüita Y aquí hay una escalera Vale Ya veo la vaina Vale Vale Pues muy bien Ya se ve bien La sala O sea, tengo que ir por la escalera Supongo Porque no parece que hay aquí nada Que... Ah, mira Y aquí hay otra escalera para abajo Vale La escalera hacia arriba Me lleva a Este sitio de aquí Que ya hemos Que ya hemos estado antes Pero por la parte de abajo Vale Y la escalera de abajo Me lleva a Pasa la nueva O vamos para abajo De momento Se puede pasar Por aquí De momento Se puede pasar Vale Vale Y esto entiendo Que es para ir Para un lado O para otro ¿Esto me va a cobrar vida? No Vale O sea, que esa estatua Se usará para algo Para el que exactamente Pues no lo sé Porque no lo puedo sacar No flota ni nada A lo mejor Puedo hacer esto ¿No? No veo para qué No veo para qué Quiero hacer eso Vale Y por aquí Que me lleva A este sitio ¿Vale? Venga, ataca Bien Vale Bueno, mira Un cofre El cofre Es bueno Pero esto ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace entonces? Podría gastar la estatua Por aquí No me puedo separar tanto Pero obviamente Tengo que hacer algo Con esto Voy a traerlo Por aquí Aunque no sé Para qué Vale Creo que Sí Ya está Ya está resuelto Ya está resuelto Al poner la La estatua ahí Puedo pasar por aquí Vale, vale, vale Era más Era más sencillo De lo que estaba pensando Realmente Vale Pues Vamos por aquí ¿No? Vamos para acá A ver qué encontramos Vale No tiene nada Vamos a encender Las telarañas Mira, vale Necesitamos aquí La electricidad Vamos a intentar Antes de encontrar Las cosas Deficial Tener todas Todas las antorchas Para ver bien Que me quemo ¿Vale? Que me quemo ¿Vale? No, parece que no. No, parece que no me dio a ningún otro. A mí así está. Vale, ahora ya se ve perfecto. Vale. A ver. A ver cuánto por culo me dan los invocantiles. Vale, ese es uno. Ese es otro. Bien. Y ese es otro. Vale, bien. No había que pensar mucho. Menos mal. Vale. Para el otro lado era un camino de vuelta. Con lo cual de momento nos hace falta. Así que vamos para la izquierda, que tiene un cofre. Aquí veo un baloncín. Y eso de momento está cerrado. Bueno, ayuda. Vale. Y de nuevo es esta vaina. De que se tiene que hacer a la vez. Vale. Vale. Supongo que tengo que poner aquí un armos. Y dará vueltas. No, no da vueltas. Se va para abajo el totopoya. Vale. Claro, porque esto es de que los tenéis que dar a la vez. De nuevo. No hay pares. Se choca. Si no hay pares, se choca. No hay pares. No hay pares. Se chocó a los sacos. Que bien. movedadera. Vale Vale, me necesita un par de piedras más Vale, bien Facilito Vale, el cofre está a la izquierda Así que vamos por aquí Vale, el cofre está a la izquierda